La Siberia ofrece cosas que no te ofrece ningún otro lugar. Naturaleza, pájaros, paisajes, pesca, agua, pueblos con encanto, ecosistemas diferentes, tanto roquedos, bosque mediterráneo, estepas, zonas acuáticas. La variedad de cosas que la Siberia ofrece no tiene fin. Yo todavía sigo descubriendo. La gente de la Siberia es muy buena anfitriona. Podría hablar incluso como experiencia personal. No soy siberiano de nacimiento, pero por aquí aparecí y aquí llevo ya más de 25 años. Yo me enamoré de la Siberia. Descubrir la Siberia no es una frase hecha, es una realidad.